Y le dije, a ver papito, yo te voy a decir cómo se hacen las cosas, agarre usted el bol... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV Niurka Marcos y Marco Peña se demuestran afecto en vivo. A través de una entrevista con el cantante y la mujer escándalo, revelaron cómo se dio ese amor que desbordó las pantallas y que se ha dado a conocer recientemente. Es una cerecita. Era una cerecita. Siempre la acostumbramos, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No me quiero! Pensamos que nada más eras la modelo del video. No, yo así empezó la historia. A ver, cuéntanos cómo. Con un beso, ambos sellaron su amor, pero inmediatamente después, el cantante se vio muy afectado por la exposición. Estoy súper contento, gracias por el espacio. Gracias por, por, por este... Mi amor, están nerviosos, ¿no? Pero a ver, espera, ellos... De igual manera, fue cuestionado cómo se le ocurrió contratar a la cubana. ¡Ah, qué padre! Ya traía, ya traía, ya lo traía. Bueno, vaya, pues por ese aporte sí creo que encajaba con este tema, es un tema muy fuerte. Que la ves en persona y qué dices. ¡Ah, carajo! Con total alegría, Nurka se vio más que ilusionada ante las pantallas y comentó si su pareja ya conoció a sus hijos. Bueno, él primero me presentó, yo conocí a su familia, a sus hijitos, a su mami. Y ante noche cenamos con mis hijos en casa. Con mímicas y replicando cómo fue el primer encuentro que tuvieron, Nurka logró transmitir a través de las pantallas todos los detalles. Lo vi así tímido, mirándome fijamente, diciendo... Sin importarle mucho el atuendo que llevaba la cubana, no le ocultó nada a sus fans. Te voy a decir cómo se hacen las cosas. Agarre usted el volante. Que yo me caramo acá atrás y empiezo a grabar. Pero, ¿qué tiene que decir frente a los rumores que indican que se trataría de una publicidad? Bueno, empezó por eso. Mira, es un poquito de publicidad, un poquito de amor. ¿Por qué vamos a ser egoístas? Él no lo quiere ver así. Marco también aprovechó para dejar saber sus verdaderos sentimientos hacia Nurka. Se nos dio el clip para poder trabajar juntos y que todo esto surgiera y todo esto sucediera algo tan maravilloso. Y que ahorita estamos tan elevados y estamos... Y en la primera oportunidad que tuvieron se dieron tremendo beso que dejó asombrados a todos. Aprovecha la publicidad, güey. Pero, ¿qué pasó en el videoclip? Nurka se encargó de dar detalles sobre su participación en las escenas tan candentes que se le pudo ver. Los besos son reales, los abrazos son reales. Todos, güey. El baño en el jacuzzi es real y él se metió con ropa y todo porque me vio en cuera de dijo voy pa' allá, güey. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!